Esto es el arte Y ahora que nos deshicimos de estos 3 perdedores, nos toca analizar estos 3 últimos softwares Los 3 son muy usados en la industria, los 3 tienen muy buenas herramientas, pero también tienen ventajas y desventajas, aquí te los presento Maya Este es uno de los más conocidos y uno de los líderes indiscutibles en la industria Maya es un software de animación, modelado, render, simulación y composición Muy usado tanto en la industria cinematográfica como en la industria de los videojuegos Gracias a la gran cantidad de herramientas de las que dispone ¿Recuerdas las películas de Transformers? ¿Aquellos acojonantes Autobots y Decepticons que cambian de forma cada vez que quieren soltar hostias? La increíble cantidad de piezas que se mueven durante las transformaciones fueron posibles gracias a Maya Algunos de los puntos fuertes de Maya son 1. La incorporación de nuevas herramientas que aceleran el workflow de modeling, lo que a su vez incrementa tu productividad 2. La animación siempre ha sido un acierto en Maya, haciendo que hasta las animaciones más complejas sean fáciles de lograr 3. El viewport 2.0 que hace de los renders en tiempo real algo muy cercano al resultado final 4. La facilidad para crear y controlar escenas muy grandes 5. Human Eye Game Con lo que puedes crear complejos rigs y controladores para tus personajes en pocos segundos 3D Max Otro software líder usado por una inmensa cantidad de artistas alrededor del mundo Y al igual que Maya, 3D Max puede usarse para modelado, animación, simulación y previsualización arquitectónica De hecho, este software es muy popular entre arquitectos e ingenieros Gracias a su interactividad con softwares como AutoCAD Usado en películas como Harry Potter y Avatar Además de videojuegos muy populares como Assassin's Creed o Gears of War Algunos de los puntos fuertes de 3D Max son 1. El núcleo de gráficas aceleradas Nidrus que te permite manejar grandes sets de información de manera rápida y con gran desempeño y buena calidad visual 2. El uso de modificadores para modeling, las Graphite Tools que combinan herramientas de escultura, texturizado y modelado 3. Fácil y rápida creación de rigs para personajes con cut muscles y skin modifiers para cuerpos realistas 4. Gran apoyo por parte de la comunidad en la creación de scripts y herramientas que amplían aún más las posibilidades Cinema 4D Otro software de modelado, animación y render Es excelente para motion graphics y para texturizar A diferencia de Max y Maya, los cuales son los preferidos para grandes compañías Este, es usado más típicamente por artistas independientes o equipos pequeños Es considerado uno de los más intuitivos y fáciles de aprender Entre las características más destacadas de Cinema 4D están 1. Mogrove y Sketch & Tune Permiten a Cinema 4D hacer cosas que otros no podrían sin un montón de scripts 2. La integración de Body Paint Que permite pintar y texturizar tus modelos directamente en el viewport con herramientas similares a Photoshop Tales como layers y brochas Además de los distintos blending modes para cada layer ¿Cuál es mejor? Dado que cada uno tiene lo suyo Sigue siendo difícil declarar un ganador ¿Verdad? Podemos comenzar descartando alguno de estos tal y como lo hicimos con Blender, Soft Image y Rhino 3D Sin embargo todavía hay cosas de las que no he hablado Por ejemplo La interfaz Podría ser la pieza fundamental para determinar si un software es atractivo o no Es algo así como el amor a primera vista Pero no te engañes No siempre lo que luce bonito es lo mejor Y no siempre lo que luce feo es peor ¿Cuál de estos software tiene la mejor interfaz? He leído en internet infinidad de debates sobre esto Generalmente hay comparaciones entre Max y Maya Pero veamos lo que nos propone nuestro primer candidato 3D Max tiene desde mi humilde punto de vista La peor y menos intuitiva interfaz de estos tres Aunque muchos digan lo contrario Te reto que tú mismo encuentres la manera de editar un mesh Si es tu primera vez Te sentirás tan desorientado como cuando sales de una borrachera a las 4 de la mañana Y es que ni siquiera Se esfuerzan en crear algo un poco más amigable y menos cruel para los novatos Toda la puta interfaz es de un solo color y lo peor Es que las herramientas más básicas de edición están en ventanas semi ocultas Sin ningún icono que resalte o te de la más mínima pista de para qué verga sirve Seguramente los artistas avanzados de la audiencia vendrán a decirme Cada botón tiene escrito el nombre de la herramienta Y yo les contestaré ¡Felicidades! Ningún novato que vea esto tiene ni puta idea de lo que es un chamfer o un bebel Menos aún tomando en cuenta que algunos hablan poco o nada inglés Maya Por el contrario, ponte con una interfaz menos aterradora y más colorida para aquellos que desean trabajar en un ambiente menos deprimente Las herramientas son más fáciles de localizar, ya que todas se encuentran en el menú principal O Se pueden acceder fácilmente gracias al Marking Menu Es posible cambiar las herramientas disponibles en el menú principal Ya que Maya cuenta con varios presets para cada una de las distintas áreas Modeling, Rigging, Animation, FX y Rendering Pero si te da hueva leer o buscar entre tantos menús las herramientas que necesitas Maya tiene una solución El Shelf Con distintas pestañas para cada área con las mismas herramientas que encuentras arriba Solo que en lugar de palabras, te lo muestra con un icono que te describe perfectamente para qué sirve cada cosa Cinema 4D se adentra un poco más en el terreno de lo amigable Aunque no deja de ser confuso La manera de trabajar es bastante rara y quizá perturbadora al inicio Algo interesante de Cinema 4D Es que cuenta con diferentes configuraciones de interfaz para cada área como modeling, UVs y body paint Cinema 4D, Max o Maya ¿Cuál de estos es el ganador para ser el protagonista de este canal? No tan deprisa mi pequeño padawan Que todavía hay un software del que ni siquiera he hablado ¿Qué pensarías si te dijera que hay uno que supera a todos juntos y por mucho? Ja 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 Pues sí, te presento a Modo ¿Por qué es tan especial? ¿Acaso... ¿Tiene tecnología reptiliana para leerte la mente y hacer las cosas con tan solo pensarlo? Pues casi Modo, es uno de los software más recientes que hay Quizá es poco conocido pero poco a poco se ha ido ganando respeto de la comunidad ¿Pero qué es lo que ofrece? Pues digamos que es un software bastante inteligente Literalmente Desde la primera vez que lo miras, te darás cuenta de lo intuitivo que es Su interfaz es tan amigable que no tardarás ni lo que dura el pedo de una mosca en entenderle No importa si eres principiante o un usuario avanzado Modo se adapta perfectamente a tu manera de trabajar Inclusive, al iniciar el programa tienes la oportunidad de cambiar los controles para usarlo como si fuera Maya, Max, Cinema 4D, entre otros Cuando digo que Modo es un software inteligente Me refiero por ejemplo a que mientras trabajas Modo estará constantemente analizando el mesh, buscando patrones para adaptarse en función Así es increíblemente fácil hacer operaciones que Max y Maya te llevarían más tiempo El donde se nota más es en las herramientas de selección Ya que esto último es súper importante cuando trabajas en un mesh demasiado complejo Puedes hacer un patrón de selección Y Modo repetirá lo mismo en todos los patrones similares si así lo deseas Otra cosa bastante interesante y demasiado útil Son los working planes con los que puedes básicamente colocar grids en cualquier parte de tu modelo y trabajar a partir de ahí Además de todo lo anterior, otro de los puntos fuertes de Modo es el mesh fusion Básicamente un algoritmo para operar booleans y así crear modelos hard surface bastante complejos en poco tiempo Los booleans también están disponibles tanto en Max como en Maya Sin embargo estos están lejos de ser tan efectivos como en Modo Al igual que Cinema 4D, Modo te da la posibilidad de cambiar la interfaz dependiendo del uso que quieras darle No importa si deseas hacer animación, modelar, crear UVs o hacer renders Aquí encontrarás de todo y lo mejor, no es solamente el hecho de cambiar su interfaz Sino que cada interfaz tiene su propio viewport Así puedes tener visibles en cada viewport solamente las cosas que necesites Modo tiene tantas cosas que no me alcanza el tiempo para nombrar todo Pero te puedes dar una idea Si pudiera elegir el software preferido para este canal, sin duda elegiría Modo Sin embargo por el momento no es posible Pues bien, estamos llegando al final de este video y ya es hora de la verdad Para poder elegir a uno de entre estos cuatro, tendremos que empezar a descartar al menos conveniente ¿Cómo lo hacemos? Pues buscando los puntos malos Para esto basta con ver el precio que tiene cada uno en el mercado Cinema 4D tiene un costo de 2.600 libras esterlinas Es algo así como 66.940 pesos mexicanos Básicamente lo que cuesta mi testículo izquierdo Modo tiene un costo de 1.199 libras Que vendría siendo alrededor de 30.869 pesos mexicanos Me cago en la puta 3D Max y Maya no se pueden comprar Sino que Autodesk tiene un plan de renta Puede ser mensual, tetramestral o anual En fin Si comparamos precios Podemos descartar desde ya Cinema 4D Pero uno de los software más amigables es también el más caro de todos Por lo tanto Tenemos que decirle adiós, a la verga Modo es del segundo lugar en los software más caros Por lo tanto es prácticamente imposible que las personas en mi audiencia lo puedan comprar Sí, ya sé que hay maneras de conseguir estos software en internet gratis Pero una cosa debe quedar clara El arte y yo no apoya la piratería Por lo tanto, nada de bajar pendejadas de internet Por último, nos quedan Maya y 3D Max Ambos cuestan casi lo mismo Sin embargo, estos dos tienen una gran ventaja sobre Cinema 4D y Modo Y es que Autodesk te da la posibilidad de adquirir una licencia gratuita para estudiantes Solo debes entrar a Autodesk.com Ve a la sección FreeTrail y encontrarás este link en donde solamente tendrás que registrarte Poner que eres estudiante, escribir el nombre de tu escuela, el link y ya está Tendrás 3D Max y Maya gratis durante los próximos 3 años 3D Max y Maya han logrado llegar al final pero solamente uno puede ser el ganador Sin embargo, a estas alturas ya es bastante difícil encontrarles efectos Ambos son software que te dan posibilidades casi limitadas Entonces, ¿cómo elegiremos al número 1? Hay un pequeño detalle acerca de 3D Max que quizás no sabías Y es que no existe una versión de 3D Max para Mac Por lo tanto, los hipsters no podrían seguir mis tutoriales Esto, claramente le resta puntos a 3D Max Y por ende, Maya es el ganador Así es, a partir del próximo video, te invito a todos al primer video tutorial en la historia de este canal Te diré todo lo que debes saber acerca de su interfaz, tu navegación Y te ayudaré a expulsar las gilipollas que llevas dentro Esto fue el Arti y yo, nos vemos ¡Suscríbete al canal!